Por el PSUV llegó un líder para hacer un magnífico papel en la Asamblea Nacional Vamos a votar por Vladimir Labrador Profesional luchador, honesto y trabajador de la zona sur del lago Vladimir Tiago Llegó un líder para hacer un magnífico papel en la Asamblea Nacional Vamos a votar por Vladimir Labrador Profesional luchador, honesto y trabajador De la zona sur del lago Novena la Asamblea con Vladimir Labrador Es un defensor de la zona sur del lago Sencillo, honesto, joven y capaz Viva la revolución Vamos a votar por Vladimir Labrador Con el presidente Chávez, el pueblo es el que sabe lo que mejor lo recortiene Novena la Asamblea con Vladimir Labrador En este ascensor de la zona sur del lago Sencillo, honesto, joven y capaz Supe, corón, catacumbo, francés con la bienvenida Por Vladimir vamos a votar En el tarjetón electoral, el sur del lago vota 4 Vladimir Labrador, un hombre con lealtad, experiencia, confiabilidad y trabajo Novena la Asamblea con Vladimir Labrador Novena la Asamblea con Vladimir Labrador